El gobernador solicitó desde el mes de mayo que se transfiera 56 millones y sale este decreto de emergencia. Sale el día 11 de noviembre. Acá dice 56 millones de soles para atender. ¿A dónde? Para Pativirca, 11 millones 747 mil. Para Supe, 5 millones 575 mil. Para Fortaleza, 5 millones 993 mil. Chancay Guarán, 8 millones. Mala, 7 millones. Chillón, 8 millones. Rima, Pate, Alta. Porque también nos dijeron que Rima, Chillón y Nurín lo iba a hacer el Ministerio de Agricultura. El gobernador me dijo, ¿sabes qué? Hazla con lo que corresponde a Lima. Hicimos y nos transfirieron 4 millones para Lurín. Eso es el monto que se aprobó. Es la cuarta parte de lo que nosotros en un principio hemos pedido. ¿Cuándo salió el del Frente Supremo? El 11 de noviembre. Economía y finanzas, ¿cuándo reincorpora? Acá está. Voy con ustedes para que lo vean. El 21 de noviembre le recién reincorpora. Espera que el mes nos transfiera. ¿Cuándo ha sido publicado esto? Mira la fecha. Ve lo que, ¿cuándo ha sido? Está el 27 de noviembre. 27 de noviembre. Nos ha transgredido el mes, nos dice, ya tienes la plata. Ha sido programado por el 21, pero nos han mandado el 27. ¿Cuándo ha sido el 27? Desde siempre. Ah, sí, antes de 6 días. Recién en la cuenta estaba hace dos días, pero ya está visitado ya. Ya está visitado y de aquella a unos 8 o 10 días ya empiezan a llegar las máquinas para que puedan trabajar la desformatación del carro. Con documentos en la mano, todo está ya más claro. Desde el mismo gobierno central, la demora en la PCM, la demora en la institución, en el organismo encargado de la reconstrucción con cambio por los daños del fenómeno del niño costero. Pero no es aquí, ni tampoco nosotros como representantes de los usuarios, en la demora. Es más arriba. Y si ven una máquina que está parada, inmediatamente tienen que darnos cuenta. Si la máquina llega a las 6 de la tarde, igual, tienen que darnos cuenta. Porque vamos a llevar luminarias para que trabajen en la noche. ¿Está bien? Bien. Muchas gracias a los que fue informado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!